Estas notas y estas charlas, está con nosotros Fabián, me acabo de enterar que se llama Fabián, Tuiti González. Hola Tuiti, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, hacía mucho que no iba a una radio. Sos una figura omnipresente en la historia del rock nacional y no sé si tu cara por ahí es más conocida para los músicos que para el gran público, ¿no? Mirá vos cómo se le va el sonido, me quiero matar que no... Justo alguien que trabaja con el sonido... No, no, me quiero morir, los problemas técnicos... Casa de Herrero, ahí volvimos. Perfecto, sí, sí, sí. Se va, se va. Estamos experimentando con sonidos para un próximo disco, Tuiti. Ahí, acá estamos mejor. Perfecto. Ahí sale perfecto, ¿eh? Bien, bien, gracias González. Sí, el detrás de escena, ¿no? La cocina de... Somos como los cocineros a veces, los productores un poco. Y sí, y también hay un criterio de selección. Hicimos una sección ayer donde hablamos del destino de las canciones y de cómo es el criterio de selección en un álbum para dejar un tema fuera. Fuera, recién estamos hablando. Fuera de eso, gracias a vos, Crimen, no fue un tema perdido, por ejemplo, de Gustavo Cerati, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, fue como muy... ¿No le gustaba? No, no era que no le gustaba. No tenía el tono que veníamos con... Del disco. Del disco. De hecho, fue el último tema que apareció, creo que fue en diciembre, ya estábamos, hacía como nueve meses con el disco, ya estaba muriendo el disco. Y en el momento que lo metés, ¿lo metés como, bueno, se ganó el lugar de entrar o ves que tiene algo especial? No, no, apenas el primer momento que lo mostró ya, lo especial, era que no estaba hecho con guitarras. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Y tenía el chiste de que Gustavo componía mucho con samples. Entonces, tenía un acorde mayor de una canción y un acorde menor de otra. Entonces, con esos dos samples hizo toda la canción el tipo. Y era genial, era genial. Sin la letra ni nada, era genial el tema. Me interesa mucho el criterio de selección. Y recién hablábamos de la anécdota con Kevin Johansson y hablaba con la liviandad de quien hace este trabajo hace tantos años, con tanto éxito. Decía, le rebotaba todos los temas a Kevin. Digo, ¿en base a qué? Le rebotás un tema a un artista, te trae 20 canciones y elegís cuatro. No, no. Sacate ocho más porque tenemos cuatro para el disco. No, es como, es mucho intuición, mucho amor a primera vista, básicamente. Es una mezcla de las dos cosas. Te tiene que producir algún tipo de llamada de atención, ¿viste? Es como cuando ves una mina, ¿viste? Claro, pero ¿qué no tiene el músico que no le pasa? Está tan metido dentro de la canción. Y no tiene la objetividad, no tiene la objetividad de, tiene una historia personal con la canción, muchas veces, tiene un amor con la canción. Yo igual tengo como una pequeña... Debe ser sutil para no lastimar. Exactamente. A veces, cuando no me gusta la canción y noto que el artista la defiende mucho, doy una... Aflojas. No es que aflojo, le digo, ¿por qué? Y me dice, puede ser porque se la dediqué a mi vieja, porque para mí es un tema importante. Entonces, ahí se lo tomo y tratamos de trabajar igual con la canción. Pero para mí lo ideal es que me guste ya en crudo, ¿no? Apenas nacida, en feto, estado feto, la canción. Mira, la canción desnuda. Es Tuiti González el que habla. ¿Qué tiene que haber, Tuiti, en la vida del productor? Pienso en tus primeros años de vida y en el amor a la música. ¿Qué tiene que haber de diferente con quien se convierte en músico que pone su nombre y que firma? Para que seas productor, ¿qué es lo que te interesaba de la música antes de que empieces con esta carrera? A mí me gusta mucho el camino de la creación, más que el resultado final, ¿no? Y me di cuenta con los años eso, no me daba cuenta antes. Yo disfruto mucho el hecho del camino de hacer y sufro, en el momento que termino el disco, tengo como un... es un disco que a mí me gustó mucho hacer, tengo como una cosa... Hay un bajado, el amor después del amor, ponele, vamos a poner un icónico. Tenés como una cosa posparto, ¿viste? Que tienen las mujeres. Como, uy, se terminó esto, que venía buenísimo, que lo estábamos pasando bien, se corta de un día para el otro. Y depende del artista. Si es un artista consagrado, tenés mucha ansiedad de que... A ver cómo la gente... Recibe esos temas. Recibe esos temas, pero generalmente es raro que los reciba mal. El miedo viene con los artistas nuevos, ¿viste? Es una lotería, no sabés qué puede pasar. Aún achicando riesgo en cuanto a la producción, en cuanto a los detalles, el tema está bárbaro. Sí, pero ya vos terminaste el disco y pasa al mercado, ¿viste? Pasa al tema del marketing, a cómo lo presentes, a cómo el manager del artista trabaja esa obra. Se te escapa de las manos, es como... Vos sos el, digamos, el partero. Claro, claro. Pero sos mucho más que el partero, sos un poco el padre también. O sea, el padre es el artista, no sé, está hecho entre dos padres. Últimamente con la música... ¿No es una coautoría en algunos casos? ¿Cómo? ¿No es una coautoría en algunos casos? En algunos casos sí. Tanta mano que le metes. Sí, pero los artistas, y ahí voy a ser un poco polémico, son un poco canuteros con eso. Pero me gusta este debate porque yo te traigo una canción y vos me la retocás tanto que ya casi que es otra, pero la canción sigue siendo mía. Sí. ¿No? Yo te la traje. No es que la... Oh, no. No, no, está bueno. Es un sí, pero medio... No, no, es muy interesante. Pero hay que ver qué me trajiste. Si me trajiste un ladrillo y yo te hice la casa... Claro. Vos esculpite. Yo te traje un boboque de piedra y vos hiciste el David. Claro. Y bueno. Hay como una línea muy fina, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la música urbana lo que está pasando, y es un mensaje un poco a mis colegas primerizos que hacen música urbana... Me interesa mucho el tonalisis del fenómeno bizarra. Que se llaman productores. Y en realidad son compositores. No se dan cuenta que son compositores. ¿Quiénes? Todos los productores estos. De urbano, primero son compositores y después producen. O son las dos cosas a la vez, en el mejor de los casos. Pero limitarlo a producir nada más en la música urbana es muy egoísta y es inexacto. Pero puede ser porque también el productor hoy está visto de otra manera, quizás, ¿no? Está como mucho más al frente. Quizás no les molesta, no sé si molesta la palabra, pero les gusta mostrarse como productores. Claro, pero sos un artista también, sos un compositor. Si vos ves los credits, por ejemplo, yo me río mucho en los videos de YouTube de los traperos. Ponen lyrics, fulanito. Pista ponen. No ponen música. Claro. Ponen pista. La palabra pista no existe, legalmente no existe. Claro. O sea, la letra le hiciste, vos la música le hice yo, punto. O la música le hicimos entre los dos, tal cosa es tu letra. Y para Sadaik es así. Le quiero preguntar a Tuiti González, es con quien estamos hablando, ¿qué es un productor y qué no es un productor? Para el que la gente entienda, no, el que hace eso no es un productor. Bueno, hay como mucha confusión, porque también existe el rol del productor ejecutivo, que es el que pone el dinero o que tiene la idea o que trae el proyecto. Y el productor artístico puede ser el ejecutivo, como no. Yo tengo como doble rol, porque tengo un sello también, entonces muchas veces... Pero te pregunto en tu rol de productor artístico. No, no, sos como el responsable de la obra, de que sos como el arquitecto de una casa, básicamente, ¿viste? Que haces el plano, dirigís la obra, como, ¿viste? Casa, llave en mano, un poco... No, pero en el trabajo del arquitecto no parece haber alguien más importante que el arquitecto. Y en tu trabajo parece haber alguien, un Fitopáez, un Gustavo Cerati, difícil ponerte por encima de ellos. No, no, por encima nunca, porque estamos hablando de gente muy genia, ¿viste? También. Hay también, hay productores y productores, y artistas y artistas. Y es muy distinto un artista con muchos discos encima que el artista debutante. Es dos mundos distintos. Yo me siento, cuando estoy con una banda de primer disco, que me pasa, me siento como que estoy dando clase de cómo se graba un disco en un estudio profesional bien también. Claro, casi que siento que Fito lo tuviste en giro, no sé, del primer disco. Sí, y fue mi primera producción. Claro, era un artista de primer disco y después lo tuviste de artista consagrado. Sí, fue de conflicto. Eran dos personas distintas. Vivimos todas, ¿no? Vivimos desde, yo qué sé, de hacer Ciudad de Pueblo de Corazones en 80 horas para que nos quede guita para ir a mezclar a Nueva York. Y después la compañía dijo, las pelotas no van nada a Nueva York. Y la venganza fue usar 300 horas para mezclarlo. Se la gastaron igual. Pero vamos un poquito a giro, porque ya que lo mencionó Matías, esa cosa de tener 20 años, ser los dos tan chiquitos, estar grabando demo en la casa de tus viejos, ¿viste? Eran, no sé, ¿tenían noción de lo que estaban? No, ni en pedo. ¿Sabes por qué? Te lo pregunto. Hay un video en lo de Badía que Fito dice, vamos a presentar una canción nueva que se llama Giros. Pero a mí es una locura eso, es como que la liviandad de todo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? No, no te dabas cuenta, no te dabas cuenta, lo estabas viviendo, ¿viste? Hoy mismo no te dabas cuenta quizás que estás haciendo, la historia habla por vos, o la música, lo que tiene de lindo. A mí me gusta mucho grabar música porque me parece que es como un papiro que queda, ¿viste? Para el futuro, más que... Desaparezcan los CDs. Claro, después se aparezca Fito, desaparezcan... No, eso, la música va a estar siempre, ya está la grabación, es eterna, ¿viste? En algún formato, dentro de mil años lo van a encontrar. Eso es... Para mí sigue siendo magia grabar música. Para mí poner play y que salga algo que acabas de grabar, por más que sé toda la tecnología y sé por qué pasa eso, para mí sigue siendo una cosa mágica y me sigue impactando como el primer día. Qué lindo eso, eso me encanta. Y pensando ya cuando te convertiste en alguien con trayectoria y en alguien respetado, en un nombre, ¿qué es lo que empezaste a buscar en artistas jóvenes? Porque, por ejemplo, dentro de las cosas que tenemos es que te divertiste mucho con los kuriaki cuando eran chiquitos también, con horno, con horno para calentar los mares. ¿Qué es lo que te interesaba de ellos particularmente? Y si eso es transpolable a alguien más de ahora también. Bueno, justamente en el momento que hicimos ese disco, a mí me interesaba hacer un disco que todavía Argentina no tenía, ni Latinoamérica. Y teníamos la ventaja, yo tenía la ventaja de tener el estudio de los Oda Stereo a mi disposición. Entonces, y la frescura y la polenta de toda la banda tenía menos de 18 años, ¿viste? Dante venía del colegio al estudio. Espectacular. Y Sergio Gardinelli, que para mí es el batero argentino, hizo su primera grabación en ese disco. Qué lindo eso. Sin pecera, sin nada. No, y la palabra frescura, que puede estar asociado a algo choto o inocente, es clave ahí. No, no. Es clave porque esa inocencia mezclada con fuerza. Sí, y un humor que llorábamos de la risa, ¿no? Porque los pibes estaban en una época como muy sacados, ¿viste? Y de repente te dabas vuelta así, estaban los dos, con los canzoncillos bajos y erectos. Y sí, y sentías risas atrás y no sabías qué era, y te dabas vuelta y te dabas los dos. Y te corrían desnudos por el estudio. Ah, espectacular. Cosas así de chicos, era muy divertido. Y las canciones son letra y música. ¿En la letra te animás a sugerir? Ahora cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Porque ese es el terreno, bueno, la mayoría, no todos, pero en general componen la música primero y después meten letra. Y deben haber llegado al estudio sin la letra. Muchas veces. Y Gustavo dejaba las letras. Al final, siempre. Era el ejemplo de na-na-na-na-na-na-na-na hasta aquí. O tenía una frase. Y la sufría, según él mismo, ¿no? Y sí, porque hay una presión, hay un deadline, pero tenía mucho oficio también. Bueno, el de ratones también, Juan se ha encerrado cinco horas sacando cuatro temas, ¿no? No, y Gustavo tenía la humildad de que cuando se trababa, levantaba el teléfono, Coleman, fulano. Sí, me estoy trabado con esta canción, no sé para dónde ir. Había colaboradores de su confianza, gente que él se sentía cómodo para escribir y terminaba un tema con la ayuda de alguien también, la parte lírica, ¿no? Y si una letra no te gusta nada, es una letra que es mala, mala, y te das cuenta que es una... Porque leo que no te metes mucho en la letra, pero ves algo que decís... Es que no podés hacer nada con eso. Hoy por hoy me pongo mucho... O sea, no podés hacer nada. Yo no le daba tanta importancia y hoy le doy más que nunca. De hecho, empecé hace como dos meses a trabajar con una letrista que en realidad es una chica que es poeta que se llama Maya Tarsik, que es guionista, actriz, todo. Y la tengo en el estudio dos veces por semana para que se sienta a hacer letras. Y es muy divertido trabajar con la canción con la letra casi desde el momento cero. Para mí es una nueva experiencia y es muy estimulante, muy... No esperar hasta el final, ¿viste? Ya te ponen un clima de que habla la letra. Es una cosa que acabo de incorporar que me divierte mucho. Estamos con Tuiti González. Es imposible nombrar la cantidad de bandas, pero de vuelta pienso en Divididos. Ahora, otra banda, conociste muchas versiones de Divididos. Sí. Yo vi en uno de los primeros shows... ¿Lo viste transformarse? Con el primer batero que tuvieron para 34 personas. Yo vi a sumo a un metro del escenario en Chazipop, año 82. Claro, espectacular. Bueno, y con Gustavo Collado, que era el baterista de Sobrecarga, era el primer baterista de Divididos. ¿Viste esos shows en ese momento? Sí, sí. ¿En carácter de qué? Vos ya eras productor, eras amigo, eras público. Público, público. A mí me gusta... ¿Con tu banda? ¿Tenías una banda? Sí, pero yo tengo 57 años y voy a ver mínimo un show por semana. Bueno, ahora pandemia te queda un poco, pero sí, sentadito ahí, a ver. A mí me encanta. O sea, sufro también muchísimo porque soy un enfermo del audio y me he ido de shows porque el audio era una porquería. O sea, el tercer tema me... Disculpame, pero yo tengo pocos años menos que vos, pero el audio era malísimo en general siempre, hace 20, 25 años. En todos los shows te iban con el pi, o se escuchaba mal. Digo, ni siquiera para un oído entrenado era cualquiera. Hoy han mejorado los equipos, pero también es el indio, no es la flecha. O sea, si el operador no tiene gusto musical o es el típico caso bombo fuertísimo, la voz y todo lo demás, imagínatelo. Y pero hablamos con algún ingeniero del sonido, le decimos, el mejor lugar en River, ¿qué mejor se escucha? El mío me dice, se escucha mal de todos lados, te termina diciendo. ¿No? Y un poco es así. Sí. O sea, mal, no sé si mal. Hoy no hay pretexto para sonar mal. Si el lugar es un lugar profesional, que se hacen shows todo el tiempo, no es una cosa así de paracaidismo. Pero el Luna, por ejemplo, que es ese tinglado enorme. No, yo he visto a Nancy Snails en el Luna Party en un disco. Perfecto. Alguien lo hizo. Si alguien lo hizo, es posible. Mirá, ¿y viste otro que era una lata? Sí, claro. Claro. ¿Por todos lados? Sí, argentos. Sí. Ahí me gusta decir nombres. Argentos. Un montón de argentos. Que tocaron todos aparte, tocaron absolutamente todos ahí. No, el Luna Party es particularmente difícil, pero no es imposible. No es imposible. O sea, es una cuestión de voluntad, simplemente eso. No, de voluntad y también un poco de recursos y los indios que estén detrás de las flechas, ¿no? Es un mix de condiciones para que se dé. Y produjiste latino también y hay diferencias. ¿La música es música y nada la diferencia o hay algo que tenés que tocar otra cuerda ahí? No, no, no cambia mucho. Yo viajo todo, bueno, el último año no, pero, por ejemplo, a Colombia voy todos los años. ¿Y qué grabás ahí? Y las bandas de ahí o voy mucho a dar workshops o clases. Conozco la escena latinoamericana bastante más arriba que la media de los músicos argentinos que son muy localistas. Claro. Nosotros no conocemos artistas ni de Chile, ni de Uruguay ni de Paraguay, están al lado. No, de Chile algunos, de Uruguay algunos, Paraguay no, Colombia no, Venezuela no, Ecuador no. Bueno, pero ellos a nosotros nos conocen de pe a pa. Los colombianos son mega fan del rock argentino. ¿Y dónde entra? ¿Por Soda entrar o no? Por Soda. Soda fue un abre puertas, pero infernal. Para mí lo que hizo Gustavo con el rock en español es lo que hizo Gardel con el tango. Gustavo, por preguntar por Gustavo, pero no sé si queda mucho más para decir. Gustavo es lo que es Gardel para el tango, para el rock en español. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después, porque nadie lo hizo tan grande y tan bien como él. ¿Y por qué le salió, digamos, una cuestión meramente de talento? Porque era un genio. Genio, talento. ¿O hay algo que él...? Ganas de laburar también. De laburar. ¿Esa es la diferencia entre los que trascienden por demás y el resto? Digo, más allá del talento natural que pueden tener, hay una cuestión de trabajo, de ética de trabajo. Sí, y hay también tomada de riesgo, que me parece que es donde Gustavo fue su modernidad. Estaba basada en romper la fórmula y encontrar una nueva y cambiar de piel cada disco. No hay dos discos de Gustavo ni dos discos de Soda iguales. No existen. ¿Y estás haciendo un disco tuyo? Estoy haciendo un disco mío. ¿Qué quiere decir un disco tuyo? Porque todos los discos son tuyos. ¿Pero tú tocas todos los instrumentos o traes músico? No, no, no. Tengo músicos, toco mucho. Básicamente lo que tiene de mío es que he decidido absolutamente el 100% de todo. Pero tengo muchos feats de colaboración. Tengo un tema con Aristi Munio, que él solo hizo la letra y cantó. Un tema con Leandro Lacerna de Mendoza, que es un capo. ¿Y vos qué instrumento te guardaste? Yo toco teclados a morir por todos lados. ¿Tocaste con Soda? ¿Tocaste muchas de las bandas? Sí. Y nada, para mí es como me da bastante vértigo el tema de hacer un disco. ¿Por qué? Y porque, no sé, nunca estuve del otro lado del mostrador. ¿Y llamás a alguien para que te haga de tuity? Es una pista nueva, aparte. Claro, por eso. Es una pista debutante. ¿Llamás a alguien para que te haga de tuity un poco? Un poco sí. Un poco sí. O sea, las colaboraciones o las co-composiciones con los artistas también pasan por el hecho de que no solo los invito a participar en la canción, sino a acompañar mis decisiones, a ver si tener un poquito de objetividad externa, ¿no? Yo ya hace tres años que estoy haciéndolo y ya estoy bastante... Tres años no puede ser contraproducción, te terminan cazando los temas que te encantan. No, porque tampoco fueron tres años de corrido, ¿no? Claro. Fueron como los huecos donde tenés un tiempo libre o te decís, bueno, este mes me lo voy a guardar solo para mí. Generalmente eran los veranos, que tenés menos trabajo, enero, febrero, y le daba más duro en esos meses. Para la gente, el productor artístico, el ingeniero de sonido, pienso en tu laburo del de Adrián Taberna, quien conocemos y vimos. ¿Cómo se complementan? ¿Qué no hace uno que hace el otro? ¿Eres está más en los vivos o estás más en el estudio? Sí, bueno, Adrián es como el rey del vivo, ¿no? A él le preguntamos lo de River. Él es un animal de vivo, no tiene tanto estudio encima, aunque le guste, ya ha hecho varios discos, pero su fuerte es el vivo y es donde yo creo que él más disfruta de toda la ceremonia del vivo, que no es el show nada más, ¿no? Es el día anterior, es llegar al lugar. Claro, claro, prueba de sonido. Ver con qué te vas a encontrar, ¿viste? Con qué sistema de sonido. Hoy por hoy es muy raro que tengas sorpresas malas, pero en la época, en los 90 todavía viajábamos a países donde las empresas de sonido daban mucho que desear, ¿viste? Se caían a pedazos muchas veces. O juntaban dos, tres, habías a Costa Rica y en el 95 en Costa Rica no había nada. No, no, el sonidista lo matás. No, y a Adrián le gustaba el volumen. Una vez tocamos en Venezuela en un festival y terminamos, empezó a atrasar, terminamos tocando a las cinco de la mañana en un autódromo y a Adrián se quemó 18 buffers. Y al otro día había festival también, un quilombo, porque los equipos no tenían protección, nada, ¿viste? Y a Adrián le gustaba el volumen. Y también Soda tenía como esa cosa, ¿no? Como llega Soda, llega el Panzer. Yo tengo una pregunta rara para agarrarme de algo que dijiste vos, Matías, que mencionaste esto del sonido en los shows de los 90 y yo no me dedico a la música, pero muchos de los shows que disfruté muchísimo seguramente tenían un sonido que era pésimo. Y mi pregunta es, yo sé que puede sonar rara, pero a veces no te pasa de decir, me gustaría saber un poco menos o estar más relajado con el tema del audio para poder disfrutar un poco más del resto del show. No, no, a mí no me pasa. Vos estás con auriculares viendo shows. No, no, yo estoy de pique, me busco el mejor lugar, que si es un lugar que no tiene... ¿De acuerdo a qué es el mejor lugar? ¿De la ubicación? El mejor lugar para escuchar un show... Cerca del sonidista. Cerca del sonidista. En lo posible, viste el mangrullo contra la... Paradito adelante. Paradito adelante del mangrullo a tres metros del sonidista, escuchás como él prácticamente. Claro. Treinta centímetros más abajo porque él está más arriba en una tarimita. Ese siempre es el mejor lugar. Y no te pasa eso porque de golpe me acuerdo a un festival, esto como ejemplo, tocó Snow Patrol un sonido limpio, divino, perfecto, no pasaba nada. Tocaron los Primal Scream, Scream Adélica de punta a punta, una mugre, un ruido hermoso, espectacular. Bueno, sí, depende del contexto, la música. Hay bandas que no es tan importante el sonido, sino más importante lo que se genera quizás, viste, o que está muy abajo, o la gente tiene mucha participación. No son las bandas que a mí más me interesan. Yo qué sé, yo soy mega fanático de Massive Attack. He viajado especialmente a ver a Massive Attack. Y en vivo los vi. A otros países. Massive Attack... ¿Qué te pasó viéndolos en vivo? Fue una experiencia diferente a lo que yo esperaba, por lo menos. Massive Attack tiene de sonidista a uno de los top tres de los sonidistas mejores sonidistas del mundo, para empezar. De hecho, las consolas que todos usan las diseñó este tipo. Mirá, las diseñó. ¿Dónde lo viste? ¿Acá en Argentina lo viste también? No, los vi acá y los vi en San Francisco y en Los Ángeles. ¿Y? Y te arranca la cabeza. Los últimos dos shows me los fui a ver porque eran lugares chiquitos, eran lugares para dos mil personas. Incluso en Los Ángeles tocaron donde habíamos tocado con soda. Qué bárbaro. Y lo quería ver bien de cerca, viste, a cinco metros del escenario. Y te arrancaban la cabeza. Te arrancaban la cabeza y es una banda de la edad promedio, 45 años, estática, todos en sus puestos, no hay circo, no hay nada. Puro audio, música de la puta madre y unos visuales que te tienen la cabeza. Claro, no, es mucha información. Una posición política fuertísima con los visuales, no son boludeces lo que pasa en las batallas. ¿Para vos es verdad el mito? Pasan leyendas, Robert del Naja, Banksy. Sí, puede ser. Sí, es real, me parece que sí. A mí sería, cierra todo. Los sigo a los dos, si no son hermanos, si no es el mismo. Sí, cierra, cierra todo. La verdad que sí. ¿Hay alguno con el que, digo, sos muy importante para ellos vos? ¿Hay alguno con el que por ahí no te cruzaste, nunca tocaste, te faltó? Decís, mire, qué raro, pero nunca, la verdad. Y con Charlie, con Charlie solo trabajamos una vez en el primer disco solista de Fabi. Claro. En un tema que era de Fito. ¿En mi enfermedad? No, ese es el segundo disco. Ah, es de Andrés aparte. Sí. Que Charlie lo producía y nada, y después encontró... ¿Y vos qué fuiste a hacer si lo producía Charlie? No, porque había un tema que era de Fito que tocaba toda la onda de Fito. Entonces, yo fui en ese carácter, pero igual a mí me gusta el Charlie del siglo XX. ¿No? O sea... De los 80 ese Charlie. Claro. Viste, si tendría la máquina del tiempo... Clicks modernos yendo a la cama al día. Bueno, eso son para mí, son insuperables. Parte de la religión, eso. Y no quisiera hacer nada. O sea, si me decís si te hubiese gustado participar, eso dijo, no, porque alteraría cómo son. ¿Entendés? Entonces, es como... ¿No podrías evitar ponerle el sello? ¿Alguna vez te trajeron una canción y dijiste, está perfecto, no le pongo nada? ¿O es inevitable que le quieras poner, sacar, agregar? Es medio inevitable. Es medio inevitable. Sí. Siempre hay alguna cosita que sacar. Hay siempre alguna cosita que poner. Pero puede ser un de chasisito como puede ser todo. Claro, dar la vuelta. Hay todo tipo de casos. Bueno, es Tuiti González. Es una biblia en movimiento, hablar de la música del rock nacional. Estuviste ahí, estuviste en todo. El rock nacional tiene 40, 50 años, nada más. La verdad, somos contemporáneos de maná, la almendra, la pesada, no sé, lo que quieras considerar, el arranque, la balsa, los gatos. Hasta hoy no es tanto tiempo. No sé si viste el rompan todo. Sí. ¿Entraste en la polémica? No, no, yo qué sé. Para mí está bueno, para el que no conoce nadie, el que conoce mucho, obviamente le va a faltar cosas, pero tendría que haber durado 10 capítulos. Claro. Es una visión. No la desacredito ni le pego a nadie. Me parece muy injusto todos los palos que recibió Santolalla, porque no era un proyecto 100% de él. Hay alguien que se le ocurrió, no se le ocurrió a Gustavo, la verdad. Sí. Pero él es la cara más visible y recibe los palos, de la misma forma que recibe los laureles, también reciben los palos, pero me pareció como muy zarpado que se le agarren con él. Y con los primeros discos del rock nacional, ¿qué te pasa? Sobre todo por las tecnologías que había en ese momento, ¿qué te pasa con esos sonidos? A mí me encantan, me encantan y me dan mucha curiosidad, ¿viste? Porque yo qué sé, yo tengo como, por ejemplo, una tradición que cuando voy en subte y tengo que ir al centro desde Urquiza, que es donde vivo, cuando salgo del subte me pongo el anillo del Capitán Beto, me parece lo más porteño del mundo y me da mucha curiosidad saber cómo se grabó eso. Hoy no podrías lograr ese sonido, por ejemplo, con toda la tecnología que hay. ¿Porque es más artesanal? Sí, es más artesanal, es más casual, es más con lo que había, que había nada en comparación de lo que hay hoy. Y no llegarías a eso, es muy difícil. O sea, tendrías que... Y es dos años anterior que Space Oddity. Claro. Ese dato me vuelve loco. La única forma es hablar con los tipos que estuvieron ahí, que te cuenten exactamente qué usaron, cómo lo usaron, todo, y tratar de emular eso. En Berkeley, en la Escuela de Música, en la carrera de producción, hay una parte que es muy piola, que los tipos de un trabajo práctico es, bueno, tenés que clonar tal tema de los Beatles, acá tenemos todos los elementos para hacerlo, no hay ningún pretexto para que no sea un igual, hacelo. Me encanta, me parece buenísimo. Qué desafío, qué desafío. Es un trabajo práctico. ¿Estudiaste ahí o te enteraste? No, no, no. Estudié cuando Berkeley ya tenía la carrera de producción, yo ya estaba... Ya estaba laburando sin parar. Sin parar. Me hubiese encantado, de hecho, cuando yo empecé a tocar con Fito, yo venía tocando con Moro Satracni, y un poco la excusa que le dí a Moro fue, che, déjame tocar, me voy a tocar con Fito, porque yo con la plata que gano con Fito después me voy a Berkeley, nunca pasó. Claro, claro. Porque se dio todo así, vino giro, vino... Fito coincidió que armó la banda para presentar su primer disco del 63, y a partir de ahí estuvimos seis años juntos. Como vos del 63. Sentí que a Fito te tiró un par de veces el amor después del amor, no sé si me lo esquivaste o... No, esa experiencia... Once días en Punta del Este, encerrado, el romance de él con Cecilia, toda esa película convertida en el disco más vendido de la historia del rock nacional. También. Yo me acuerdo de terminar los demos y caminar el último día con Fito solos por la playa, y che, ¿cómo nos irá con este disco? No sé, el 80.000 que era platino, ¿viste? Que era muy ambicioso. Y llegó un palo dos, entonces... Y a Fito le cambió la vida, pero así, 180 grados, porque Fito no tenía un peso partido. Pero eso que sin conciencia, humildad, porque el disco, no hay forma de que no te das cuenta de lo que es. Lo ves hoy. No, pero pretender un platino en ese momento... Pero dice, mirá, tengo esta, brillante sobre el mic. Claro. Es como te caes de culo. ¿Tumbas de la gloria? Pero es como si vos tuvieras un equipo de fútbol y decís, bueno, aspiremos a salir campeones de Argentina y salís campeón del mundo. Claro. Viste, como que no estaban los planes de nadie, porque nadie había entendido esos números. Rompió todo tipo de... Tuvo 10 cortes, se dijo. Sí. Duró como un año y medio en la radio. Y dale alegría a mi corazón, la rueda mágica. Están grabados, o sea, no lo he escuchado hace 100 años y los tengo todos en la cabeza. Para mí son parte de Fito, tiene un millón de temas que son parte de la servo cultural argentina. Y este Fito, unánime, en estado de gracia, me llama la atención el momento en el que está. Está como más luminoso que nunca, no sé cómo lo ves vos. Fito está como... O muy expansivo. Sí, también está como abierto y se da cuenta, me parece muy inteligente a compartir música, arte o experiencias con chicos nuevos. Por necesidad o por gusto, pero me parece que está bueno juntarse con Catriel. Sí, con Lali, con Mateo Sujato. Claro, depende de la junta. La de Lali me hace ruido mal. Sí, raro. La de Lali, viste, me parece como... Al límite. Vuelo compañía presionando para que lo haga. Lo de Catriel me parece hermoso, porque me parece que Catriel le suma. Claro. Lali no la veo que le sume. Lali es una celebrity para mí, no es una artista música, como lo puede ser Catriel. Lali labura de celebrity, es actriz. Que canta, con todo el respeto que le puedo tener, pero años luz de lo que es un Catriel. También me parece que la pregunta también, corregime, Matías, si me equivoco, iba por esa adoración que está despertando en toda esta camada nueva. Que normalmente, viste, cuando aparecen las camadas nuevas vienen como a romper con lo anterior y como con una suerte de desprecio por una cuestión generacional y punto. Y con Fito hay un amor... Con el póster vinieron. Sí. Vinieron con el póster clavado, todos. Un amor total. Eso es muy lindo también. Sí, yo creo que las generaciones nuevas acabaron con todos los prejuicios que podíamos tener, que cada generación fue bajándolos. Sí, cada vez menos. Cada vez menos. Y ya estamos con una generación de pibe de 20 años que... No importa nada. No importa nada. No. Ah, ¿dónde tocaba? Mirá vos. Me gusta o no me gusta. Se limita a eso. Exacto. Si sos grasa, si me... Todo eso... El último que no nombramos es a Calamaro, Andrés Calamaro. Le bajás la data de los artistas. Vos hay mucho... Ahora se está... También. También la del artista, con muchos años de trayectoria, juntarse con muchos artistas nuevos. ¿Tenés que ver ahí en algunas selecciones? No, pero me gustó lo que hizo con Tangana. Me pareció como linda dupla. Y aparte, Andrés en España es Dios. O sea, es muy grande en España. Es groso. O sea, el argentino más conocido, a nivel musical es el más conocido. Entonces me pareció piola la movida. Claro. ¿Sí? Y es mucho decir. Bueno, Tuiti González. Es la Biblia en movimiento. Gracias, Tuiti. Arrancamos con problemas de sonido. Y cerramos con crimen. ¿Por qué? Vinimos hablando de que lo rescataste crimen. ¿No? Podríamos decirlo. ¿De alguna manera lo...? Lo salvé. Lo salvé de lo... Del olvido. O por ahí entraba en tres hijos más adelante. No, no, no. El plan B, yo lo tenía como ya como... Afanárselo y grabarlo vos con una banda. No, no, no. Que se lo dé a Shakira. Porque cuatro temas produjiste vos de Shakira con Gustavo. Sí. Era de esa época. Era ideal para... ¿Y qué hubiera pasado...? Viste, las sucronias. ¿Qué hubiera pasado si Crimen salía en un disco de Shakira? Gustavo hubiese tenido cien veces más de plata. Claro. Es verdad. Sí, sí. Buen razón. En vez de vender 300 mil, vendía 6 millones de discos. Exactamente. Esa es la diferencia. La diferencia. No, no hubiese sido lo mismo tampoco. No hubiese sido lo mismo. Y quizás estuvo bueno que no pasó eso porque quizás hubiese perdido esa cosa seratona, bien serátide que tenía la canción, bien de violas, todo eso. Con Shakira quizás te lo ganan los productores más latinos y te lo lavan y queda una cosa... Claro, claro. Un sachet de leche, viste. Sí, para mover un poquito las caderas. Claro, claro. Para vivir en qué quedará. Menos mal que no. Menos mal. Bueno, de tres acordes hechos con dos samples a esta versión de Crimen para despedirlo a Tweety. Un placer, Tweety. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias.